¡Suspera! ¡Granada va! ¡No hay donde esconderse! ¡Fuerte! ¡No hay donde esconderse! ¡Fuerte! ¡No! ¡Lave! ¡Ah! ¡Where will happy auntie? ¡Mira! 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 ¡No! ¡Defended a vuestros superiores, soldados! ¡Es una orden! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Pack! 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 ¡Nabe! ¡Solo! ¡Y por c... ¡Habrian! ¡Nabe! ¡Vamos! Vamos... ...¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nada frena a llevar! ¡Eso no me deberá! ¡Eso no me deberá! ¡Suscríbete! 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 ¡Agastad la cabeza! ¡¿Quieres repetirlo? ¡Suscríbete! ¡Maldita escoria rebelde! ¡Han acabado con todos! ¡Suscríbete! ¡Papába baqueo! ¡Aleja la cabeza! ¡No te entenda ni en la batalla! ¡Sia cara! ¡Han likewise! ¡Suscríbete a las ramas! ¡Aleja la cabeza! ¡itta, esta persona! ¡Dinn! Pagleta… ¡Para la señora! ¡Perses! ¡P jan Steriles! ¡A los rebeldes! ¡A por ellos! No dejaré que nadie interfiere en mis planes. ¡Bien dado! ¡Bien dado! ¡Bien! ¡Bien dado! ¡Venid a por mí! ¡Ofregedme apoyo! ¡Nadie se interponará! Tengo otros asuntos más importantes. Acabaré contigo rápido. ¡Soldados de asalto! ¡Necesito ayuda! ¡Destruiré a todos! ¡Soldados de asalto! ¡Soldados de asalto! ¡Soldados de asalto! ¡Soldados de asalto! ¡Nuestras habilidades! ¡Soldados de asalto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los rebeldes nos han roto. Todos han sido eliminados. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamosèle ¡Todo por el blanco! ¡Qué buenas tenía de que llegar a este momento! ¡Limitadlo! Los rebeldes no deben apuntar a personal clave. ¡Cumplid con vuestro deber! ¡Obrid fuego! ¡Limitadlo! ¡Lucha bien y te recuerda pensado! ¡Quien va! ¡Llama! ¡Lo siento por sarcócitos! ¡Didnico, ¿verdad? ¡Llama! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Los tres rebeldes han sido neutralizados. El Emperador estará con Platín. ¡Suscríbete! 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 ¡Dilox! 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 ¡unal! ¡Gun! ¡G Android! ¡Gracias! ¡No! ¡Centraos en proteger a nuestro personal imperial clave! ¡Gracias! 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 Para vosotros. ¡Una harta! ¡Tardeos en los brazos de una caña! ¡Alto eco! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Tal vez mirar! ¡A tu ataque! ¡A tu ataque! ¡No va a ir con la seguridad, Capitonia! ¡Aquí estoy fuerte! ¡Papá! ¡No! ¡No seつ está! ¡Otra vez te lo que vas a sacar! ¡¡Samar! ¡¡¡¡¡¡¡Aто es! ¡Suscríbete! ¡Vamos a matar! ¡Que cuida esta la pita! ¡Ha! ¡Popi! ¡Ponote tus huesos! Solo es un escurrio. ¡Ponote tus huesos! ¡Lacen, conor! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ponote tus huesos! ¡Verdad! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?